17 de septiembre del 2011 a la fecha murió Heriberto Morales de una cobarde manera y es que de alguna otra forma no podían con la tarea atado de pies y manos sin chanza de defenderse otra historia les contara si hubiera sido de frente sabían a que le adoraban porque el viejo era valiente en carreras de caballo lo miraban apostando también gastaba dinero apostándole a los callos era amigo por las buenas pero nunca fue dejado mi compo Tonio el Bojorquez Carlos Vega y el Juanillo me acompañan en el cielo acá seguimos unidos fuimos amigos en vida y en la muerte le seguimos si supieron que se siente ver de luto a la familia un coraje e impotencia y elegir no lo sabía cuando te toca la sangre duele más que mil heridas quiero mandar un saludo para varios abusivos que quisieron hacer leña cuando me vieron caído sepan que todavía tengo quien responda por mis hijos por ahí en un campo santo retumbaba la bandona se escuchaba el centenario el ayudante ya solas tomando estamos muchachos quien a su padre le llora conmigo 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 conmigo